En la carretera del Atlántico, dos vehículos particulares protagonizaron un aparatoso accidente de tránsito en donde resultó un bebé fallecido y varios adultos heridos. Lo que sería un viaje tranquilo para disfrutar del partido de la final de la Liga Nacional pasó a ser una tragedia para dos familias guatemaltecas. Esto sucedió luego de que sobre el kilómetro 71 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Huastatoya, El Progreso, se registrara un fuerte percance de tránsito. Durante el accidente, tres personas resultaron gravemente heridas y lamentablemente, un recién nacido perdió la vida tras el fuerte impacto del vehículo particular contra un picot. Nos encontramos en el kilómetro 71 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Huastatoya, El Progreso, donde dos vehículos implicados, tipo picot, placas particulares, 729 TWX, color blanco, Hilux. Una persona se queda encargado del vehículo, identificándolo con el nombre de Edgar Beltetón, queda como encargado del vehículo, indicando que él se encontraba como pasajero. Se dirigían hacia lo que es el estadio a ver lo que es el partido. Precisamente en el otro vehículo implicado, que es un Honda City, marca City, color gris, placas particulares, 167 GBT, conducido por una persona de sexo masculino, identificada con el nombre de Mario Alexander Sierra González, originario de Cobán, Alta Verapaz. Una segunda persona que le acompañaba, identificada con el nombre de Ligia Max Briones, de 37 años, originaria también de Cobán, Alta Verapaz. Y a un costado del vehículo queda un lactante que se desconoce el nombre, pero se indica por las características, hija de la señora que se fue trasladada hacia el Hospital Nacional de Guastatoya, a bordo de la unidad AD85, mientras que a un costado del vehículo queda el lactante fallecido. Posteriormente se traslada también a una menor de 6 años, del cual pues no se tiene el nombre, pero fue identificada por su madre en el hospital. Mientras tanto se coordinó con el Ministerio Público y Policía Nacional Civil en el lugar, el hecho lamentable pues puesto que según indican las vías estaban bastante congestionadas y el afán por querer llegar luego a un lugar se atreven a rebasar y esto pues provoca este tipo de accidentes de tránsito. Según las autoridades, este percance fue provocado por el exceso de velocidad de ambos conductores, por lo que recomiendan a todos los pilotos manejar con precaución para evitar tragedias como esta que incluso cobran vías humanas.